Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y vamos con la cuarta parte y última de los nuevos héroes y ojito porque además se nos muestra lo que va a ser una nueva mecánica, cárcel comenzamos, hoy nos gustaría finalizar los avances de los héroes mostrándote los rostros de los dos últimos que forman parte de la gran actualización, gente así que ya no vamos a tener más nuevos héroes por el momento y bueno, ojito al chiste, mostrándote los rostros de los nuevos héroes que no tienen rostros, ok bueno, vamos con el primero al cual ya vamos a llamar y conocer oficialmente como Joe o sea, este creo que va a ser el Joe del Dota Underlords con el que vamos a poder hacer la coña del nuevo meme pero ojito porque para nada es un héroe de coña, eh categoría 3 y primordial y druida, gente primordial druida con dos habilidades, ¿vale? vamos con la primera que es traslado y lo que hace es que se teletransporta para revivir a un héroe muerto ambos regresan con vida completa y pulgados de efectos negativos, gente revive un héroe, le cura full y se cura full a sí mismo ojito con este héroe si le metemos unos brazaletes o un refresh que pueda revivir a dos héroes full vida y dar la vuelta a la partida, ¿vale? y además tiene otra habilidad, vínculo se ata a la unidad aliada más cercana y tira de sí hacia ella ambos héroes que quedan vinculados, ¿vale? obtienen velocidad de ataque y reducción de daño el vínculo se rompe si se separan demasiado así que si se lo metemos a un asesino o a cualquier héroe que lleve daga de teletransporte o cosas así, pues perderemos el vínculo seguimos bajando y gente, tenemos a Faceless Void y ojito porque ya lo habréis visto, categoría As As de asesinos, gente y encima es primordial y asesino así que ya sabemos que es un categoría 5, es un categoría As y ojito a su habilidad Crono Cubo, crea una burbuja espacio-temporal que aturde a todas las unidades atrapadas en el cubo Faceless Void se mueve y ataca más rápido mientras está dentro del cubo y vamos con la habilidad As de asesinos los asesinos aliados tienen una probabilidad de esquivar los ataques saltando hacia atrás en el tiempo con lo que evitan por completo tanto el daño físico como el mágico ojito gente a la nueva habilidad de este As de asesinos que hace que todos los asesinos puedan evitar ese daño que puede resultar mortal saltando hacia atrás en el tiempo y normalmente ya sabéis que me pararía aquí a analizar más porque es un nuevo As, es el As de asesinos estaba comentando sobre Ricky, el próximo As de asesinos o también de evasivos, pues parece ser gente que va a quedar para evasivos pero no me voy a detener aquí porque tenemos una nueva mecánica que se llama cárcel aunque la primera temporada añade 12 nuevos héroes a la lista hemos decidido no eliminar a ningún héroe de la temporada beta y te preguntarás, esto no hará más difícil subir de nivel a los héroes que por cierto me lo habéis preguntado muchísima gente tanto en los comentarios de Youtube como en los directos de Twitch pues ya tenemos una respuesta oficial gente aquí es donde entra en juego la cárcel cada 24 horas se retirará del fondo a un número de héroes del pool desaparecen una cantidad de héroes al crear la lista de héroes detenidos el sistema también se asegurará de que aún sea posible completar todas las alianzas por eso gente, tenemos más primordiales por eso gente, tenemos más trolls, tenemos más chamanes tenemos más brujos para este nuevo sistema de rotaciones llamado cárcel, ¿vale? que va a tener lugar cada 24 horas como vemos aquí en esta imagen Dota Ander los cárcel a estos héroes los han pillado causando problemas cada día de 8 a 12 héroes son detenidos y no pueden contratarse en la tienda, ¿vale gente? pese a las ausencias se puede completar todas las alianzas Ricardo Garricórbido dice el encarcelamiento extrajudicial es parte del día a día en la vida de Aguja Blanca seguimos bajando por aquí hemos visto que esto añade una gran variación al juego de un día para otro pero lo más importante es que no apreciamos ningún cambio a la velocidad a la que los héroes pueden subirse de nivel por lo tanto, gracias a este nuevo sistema de cárcel vamos a poder subir a la misma velocidad que hasta ahora esos héroes a 2 y 3 estrellas esperamos que todos estéis disfrutando con estos avances mientras nos preparamos para publicar la gran actualización hasta mañana y esto lo dejan aquí abierto un poco a libre interpretación para generar más hype de hecho mucha gente ha contestado en Twitter, en Reddit, en Steam hasta mañana, ¿qué pasa? que es que mañana tenemos la gran actualización pues gente, sinceramente no lo creo todavía nos tienen que hablar de los Underlaws todavía nos tienen que hablar del modo dúos pero bueno, hasta mañana quiere decir obviamente desde mi punto de vista que se nos enseñará más contenido nuevo curioso el gatito este de la imagen, ¿no? que sale aquí Sven que se le quiere vivo o muerto dice que está secuestrando gallinas y aquí este héroe, no sé cuál será que se le quiere muerto definitivamente muerto, no sé estaba curiosa la imagen así que nada gente hasta aquí el breve vídeo de hoy pero no por eso menos importante porque ojito tenemos nuevos héroes tenemos nuevo Ash y tenemos una nueva mecánica de rotaciones cárcel así que de momento despejadas bastante de nuestras dudas espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad también si es así no olvidéis dejar vuestro like que lo agradezco un montonazo gente me ayuda a saber que el contenido que voy subiendo pues por lo menos es de vuestro agrado cualquier cosa que queráis decir sugerir o compartir ya sabéis que podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios para cualquier otra cosa ya sabéis que estoy todos los días en directo en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde ojito porque estamos estrenando con los cofres nuevas cartas para mi colección así que bueno a medida que van actualizando Dota Underlos pues también voy actualizando mis cartas para interactuar en el directo también me podéis seguir en mi Twitter arroba yugogames con tres y y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós Música Música Música